Sonideros Activos TV Malditos Santanero, Charwin, Pini, Lalo, Chuchi, Freddy, Beto, Toda la Vida, Bandos Locos, Sector 13 Bueno pues jóvenes, el tiempo apremia, vamos a aprovecharlo bailando Y vamos, primero vamos a bailar una cumbia Una cumbia clásica con todo el sabor de Colombia Va dedicada esta noche para, como dice Tenemos saludos a la familia Moreno, Comis21 Mammer, Chalito, Topo, Abuelo, Chente, Leo, Vicky, Pedro Perea, La Conca Vamos a bailar Un clásico de la música de Colombia Se llama, La Negra Celina Inicia con un teclado de iglesia Mix, Pedro Perea, La Conca Y luego vienen los tambores Ahora los tambores Vamos a bailar todo el mundo Sabor Suena el teclado Sabor Vamos a bailar sabroso con sabor a Colombia Mix, Pedro Perea La Conca Se llama, La Cumbia de las Iglesias Suenan los tambores, suena la guacharaca La Conca La Conca Que fin y solas Sabroso Mix, Pedro Perea Ahora el teclado Allá Organización Patricine Lucky Chicles Axelito Inseparables o leve Chicos andasma Chichero y Cervo Mix Pedro Perea La Conca Alicio y Marcos Dos puntos Somos son Chicas Cesar San Antonio Guamantla Malditos niños Malditos Bandita Hippie Suricata Y Willy Organización Comadregas Axel Red Producciones La Catorrisa Mix, Pedro Perea La Conca Sabroso Sabroso Chamacos Cáser Reyes Locos Chilla 2613 Sabroso Sabroso El Chabroso 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 Allá en la maldita Matamoros Mix, Pedro Perea La Conca Sabroso 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 El Chabroso Una medalla Una precea Pedro Perea Llega la organización Huevos Guamantina la Bella Chochoregas Sonido Bogotá La clase chino Hueso Costal Mix, Pedro Perea La Conca Una, dos y tres Deshelados otra vez Sonido Maracaibo Noticia de Chulete Chiqui Cepillo De Gueña Teresita Toda la banda de Zaragoza Toda la banda banana La Conca La Conca Sabroso En el cielo manda Dios En el infierno Satanás En San Antonio Organización Chicanos Y nadie más Dice Mix, Pedro Perea La Conca Sabroso Ahora los tambores Lalo 2490 Sabroso Ahí está Damian y Angélica Mix, Pedro Perea Solo para Marilín El famoso Mañez El famoso Junior Huyncho Blanco Ruso Chila Hablos Sabes Germancillo La Conca La Conca Queo Queito Marí La señora Triana La Fleximanía Adrián Zacatanes Sur 13 Ya empezó a bailar El huyncho Publicidades Habit Sonido Destructor El famoso Huevo TV Sonidos Ángelos Casi Guavos Cantitos Las Pozos De Guamantla Ángel y Miriam La Conca Llegó a decir El Movimiento Organización GND Magos Ferranderos El Chiquis El Gato El Dobby Lava Grossi Ahí está el Burra Uno y dos Barrio Alto Dice Invita a la banda Rebeldes La Número La Conquemos En su aniversario 24 de Diciembre Con el Pachuco 97 Y el Inglésito Mix Epoperial La Conca Ahora los amores Tarsal y los activos Busquen Zalapa Sabroso Los Últimos Amores Se llama la cumbia De las iglesias La Negra Celina Angelitos Dicen el agua Pescaditos En el cielo Angelitos En la tierra Huebones de la veinte Con los malditos Campana Simón Huelita Cocón Simión Coquina Choy Sabroso Se va Niños Gallegueros Cholotepe Arigal Amillo Ahí está Pablitos Unidos Champions Son San Pablitos Unidos Champions Familia Campeona Villando Los Bayos Mix Epoperial La Conca Sabor La Conca La Conca Entre ese saludo Se basa San Diego California Para el sonido Caguay Y Niburros Se va la cumbia Se va La cumbia La cumbia El tema que nos dijo la negra selina la cumbia de las iglesias Tenemos saludos para la organización Enes